El alcalde adelantó reunión con los representantes de diferentes iglesias de la ciudad con el fin de poder crear la oficina de asuntos religiosos del distrito, esto con el fin de poder unificar el trabajo de las iglesias en la ciudad conforme a la norma que da libertad de culto y que en el distrito se garantice esta legal y libre práctica según la escogencia religiosa. Esta es parte de la disposición que tenemos nosotros, el compromiso de involucrar a todos los sectores en Buenaventura con esta construcción de la Buenaventura con Dignidad, estamos reunidos con varias expresiones religiosas de Buenaventura discutiendo, observando, revisando inicialmente la constitución del Comité de Libertad de Culto que existe en Buenaventura por acuerdo del Consejo de 2019, entonces estamos en una reunión preliminar para su instalación posterior, parte de los compromisos es que vamos a definir una fecha hoy mismo y vamos a hacer una convocatoria mucho más amplia para que todas las expresiones espirituales, religiosas que tienen presencia en Buenaventura puedan verse representadas en este comité y posteriormente de ahí saldrá la ruta para la creación de la oficina de asuntos religiosos. Esa es una demostración de lo democrático de nuestro gobierno, además de que la constitución así lo plantea, nosotros somos convencidos de que todo el mundo tiene derecho a expresarse y que construir la Buenaventura con dignidad significa que tenemos que vivir en democracia, así sea en contradicciones, porque las contradicciones son normales, pero la contradicción no tiene por qué separarnos, por el contrario, superar la contradicción nos debe unir. Entonces estamos contentos, la convocatoria fue importante, no convocamos a todos los sectores, estamos convocando por varios sectores para que no nos aglomeren mucho la gente, pero posteriormente estaremos haciendo convocatoria a otros y estaremos instalando el comité que es lo importante. Para el presidente de ANSEBIPAC, este paso es un gran avance para las iglesias. Valiosísimo, porque entendemos que la tarea de la administración es para todos y que el sector religioso sea incluido y que hoy se esté dando la viabilidad para crear el Comité de Asuntos Religiosos, para nosotros es muy importante, porque podemos generar mayor impacto en la comunidad desde nuestra parte, con lo que nosotros hacemos, ya que vamos a tener la compañía de la institucionalidad para poder trabajar de una manera más eficaz. Asimismo, otra de las voceras da a conocer que este gesto fomenta la unidad en la iglesia.